¿Qué es esa sensación? ¿Qué pasa? No puede ser. Está aquí. Él es... Tú eres Oma Tokita, ¿verdad? Tú debes ser el heredero del estilo Nico. ¿Qué? En ese caso, pelea conmigo. Espera, papá. ¿Este señor es tu papá? ¡Estábamos llegando a la mejor parte! Sí, y es por eso que quiero pelear. ¡Déjanos en paz! Esta pelea es entre él y yo, anciano. Así que no te entrometas. Ah, ha pasado tiempo. ¡Es el maestro! ¿En Saikuroki? Hanma, sabes que esta pelea es de los jóvenes. ¡Kuroki! No imaginé que volvería a ver a la famosa lanza del diablo. Increíble. Esta es la primera vez que vemos frente a frente a los únicos hombres que han alcanzado el máximo nivel. Si quieres saber quién de los dos es el más fuerte, deberás mostrar tu valentía en combate. ¡No oyeron! ¡Que no se entrometan! ¡Lárguense! No puedes ponerme un dedo encima. ¿Crees que tienes la fuerza para enfrentarme? ¡Ya basta! ¡Suficiente! ¿Cómo se atreven a interrumpir así la pelea de los niños? Estábamos planeando también organizar un evento para ustedes dos solos, parte idiotas. Su comportamiento arruinó por completo todo el esfuerzo que hemos hecho para estos jóvenes luchadores. Otro día con más calma preparamos un combate para ustedes. Así que sean profesionales y dejen que los niños terminen el suyo. Lamento mucho haber causado problemas. Al cabo que ni quería.